Estreno mundial, había anunciado en mis redes sociales ya Un estreno de dos grandes artistas Bueno, el Dr. Galán, ay mi madre Carlos Rivas y Bebo Cárdenas Una salsa de verdad Con arreglos inconfundibles Así que, presento El estreno mundial Carlos Rivas, Bebo Cárdenas Dale para allá Estreno mundial Carlos Rivas, featuring Bebo Cárdenas Dr. Galán, dale para allá Y alegrías Hoy amor sincero Conmigo, tú podrías Comigo, podrías El mejor Descaminé del mundo Tú ves que Recuerdo Historia de la vida Sí Si Dibujas Sol En la altura Como Vitor Independ El sol Y Poduar Dinc Y Ya Est Medi Solo Ya Toc Acá Quem Él hun En la Sec En la semblación Of E Quítate Gracias. 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 Gracias.